Vale, y centrémonos en lo más importante del programa de hoy, porque resulta que, atención, ¿qué pasa? este fin de semana se han publicado noticias relacionadas con un futuro inmediato tan increíbles que en menos de un año los seres humanos podríamos morir si no somos capaces de readaptarnos al medio. ¿En serio? No, pero si a Sálvame le funciona este rollo, este rollo de exagerar las cosas, yo tengo que intentarlo. Sabía que tarde o temprano volverías a tus raíces. ¿Te parece mal? No, lo que me parece mal es que hayas tardado tanto. ¡Dale caña al morbo! Pues vamos allá. Enfocadme. Enfocadme bien y hacer zoom de tensión, por favor. Que vamos a... Eh, a mí. A ver, voy a hablar yo. Gracias. Dale al zoom. No tanto. No tanto. Menos. Menos. Ok. Gracias, gracias. Resulta que hoy millones de personas han tenido que enfrentarse a uno de los momentos más peligrosos que existen para un ser humano. ¿Dejarle el teléfono a su pareja? Un poquito peor. Actualizar Windows. Sí, ahí lo tienes. Lo podíamos leer, lo podíamos leer esta mañana. Lo puedes leer ahí. La nueva actualización de Windows 10 viene con sorpresas. ¿Y qué tal ha ido? ¿Cómo están los informáticos? Bueno, pues me dicen que nos llegan, nos están llegando ahora mismo imágenes en directo con las primeras declaraciones de uno de los informáticos que ha tenido que enfrentarse a actualizar los equipos de una multinacional. Vamos a ver qué tal está el informático. Informático, ¿cómo ha ido? Bueno, hemos empezado con el nerviosismo normal porque sabíamos que teníamos por delante una actualización muy difícil, pero hemos luchado mucho hasta el final y creo que, bueno, que el resultado no ha sido del todo malo. ¿Se han perdido muchos equipos? Todavía es pronto para valorar eso. ¿Te vas totalmente tranquilo o todavía te quedas con un poco de miedo por ver lo que pueda pasar mañana? A ver, con estas cosas nunca te quedas totalmente tranquilo. Apagar y encender un ordenador siempre es arriesgado y más después de una actualización como esta. ¿Qué le dirías a la gente que está en su casa y tiene que enfrentarse a esta actualización ellos solos? Bueno, pues que no se rindan, no os rindáis. Que luchen con todas sus fuerzas y que intenten mantener la calma en los momentos más difíciles. Pues muchísimas gracias por tus declaraciones y suerte al encender los equipos mañana. Muchas gracias a ti. ¿Qué haces? Como Iker y Sara, ¿no? Llevaos esto, si no... Vamos ahora con un tema que no sé muy bien cómo sacar, ¿vale? Porque por un lado trata de energía, reciclaje y sostenibilidad, pero por otro lado es muy, muy delicado. Mucho. ¿Nos metemos en terrenos donde las compañías eléctricas y las petroleras no quieren que nos metamos? Después de dar esta noticia, ¿nuestra vida corre peligro? ¿Estamos hablando de una conspiración a nivel mundial? Bueno, estamos hablando de conseguir energía haciendo caca. Es eso, lo sé, das que te... No digas hacer caca. Ya, ¿y qué quieres que diga? Si la noticia va de eso, es que no puedo decir... Pues di que vas a hablar de hacer energía sacando, yo que sé, la leña al patio. Oh. O mandando troncos a la serradera. No, por Dios, no. O busca imágenes bonitas. No, hay imágenes bonitas para hablar de hacer caca, no las hay. Por supuesto que las hay. No las hay. Mira, puedes hablar de una tortuguita asomando la cabecita. No, 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 no. De té volviendo a casa. No, no, suficiente, gracias. Vamos a dejarlo en hacer energía utilizando la opción 2, cuando vamos al baño. Fin de la historia. El tema es que por sucio que suene, puede que el futuro del planeta esté en aprovechar el metano que producen nuestras cosas como fuente de energía. Nuestras cosas. Nuestras cosas. Es que cookie. Nuestras cosas. Es que lo de la tortuga asomando la cabeza no me gusta ni nada. Es la tortuguita asomando la cabeza. No me gusta nada. No me gusta nada. No es guay, no es guay. Pero ¿sabes cuál será el peor trabajo del mundo si eso pasa? ¿Cuál? Técnico del gas. Ah, sí, sí que no puedo dar la cantidad. ¿Y eso va a pasar pronto o es una de esas cosas que a lo mejor empiezan a ser reales cuando ya estemos muertos, Ángel? Pues, a ver, es complicado de decir, porque el problema viene sobre todo en la cantidad que hace falta para producir la energía. Nosotros hemos hecho un cálculo. ¿Qué? Sí, hemos hecho un cálculo con excremento de cerdo y este es el resultado de cuánta mierda haría falta para... Hombre, si ya hemos dicho una cerca cada mil maneras. Y vamos ahora con una noticia que interesa a todos, los que estéis de puente y que tengáis que coger el coche estos días. Porque resulta que la DGT nos está vigilando de una forma que no esperamos. A mí me lo vas a decir. ¿Te han multado? Pues sí, tío. Súper injusto, además. ¿Por? ¿Por qué? Por cantar. ¿Por cantar? ¿Te han multado? ¿Por cantar? Sí. Pues sí, se han pasado un poco por multarte. Vamos, por cantar. 10.000 euros y 20 años sin carnet. ¿Por ir cantando? Te lo juro. Bueno, y haciéndome un zumo mientras un amigo me lavaba el pelo y otro me maquillaba. También iba hablando con mi madre por teléfono, escribiendo un guión con la ordenadora, haciéndome un sándwich de atún, jugando al ping-pong con mi hermano, pasando la aspiradora por la alfombrilla de los pies del copiloto y haciendo abdominales de vez en cuando. Pero vamos, que me parece súper injusto retirarme el carnet por algo así. Dejando a un lado la primera duda que me viene, que es cómo de grande es tu coche, dejando a un lado eso, ¿cómo conseguías sujetar el volante? ¿Cómo lo haces? Pues verás, es que hace años comprobé que el volante da igual. Si tú coges el volante y dejas que el coche vaya solo, hay un sistema que hace que los coches que vienen de frente se aparten solos. Ah, sí, es un sistema que se llama pánico. Sí, lo tienen los conductores que van en dirección contraria. Pero si no coges el volante cuando llegas a una curva, por ejemplo, ¿qué haces? Volcar. Ah, ok, vale, pues muy bien, pues nada. Pues este puente, cualquier cosa que hagamos en el coche, tened en cuenta que la verán, porque resulta que los drones de la DGT comenzarán a funcionar el puente de mayo. Sin embargo, todavía no van a poder multarnos. Entonces, ¿para qué sirven? Para estar atentos a incidencias y accidentes desde un punto de vista guay. Así que de momento seguirán multándonos con el método tradicional, los radares. Por eso hemos salido a la calle, para que la gente nos cuente sus experiencias con ellos. Por eso, nuestra encuesta de calle está aderezada por nuestro rapero de cabecera, Gigi, 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 Gigi. Bravo. Puente de mayo. Una buena razón para que tráfico saque a pasear sus nuevos juguetes. Fijos, móviles, fotorrojo, Pegasus y ahora también estos drones que nos vigilan desde 500 metros. Todos ellos se han unido para que España recaude 356 millones de euros. ¿Somos realmente tan malos conductores? Gigi, 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 dicen yo. El tema que hoy te vengo a explicar tiene que ver mucho con lo de la seguridad vial. Era jovencito, pues he ido a 180, yendo para Cataluña. En Zaragoza, pues me cogió el radar Ida y a la vuelta también me lo volví a coger. Ten cuidado, mi ritmo es única. Ya te estoy con cero con la túnica. Tienes que tener cuidado porque los radares siempre están a la vista. Estábamos yendo a 74 por exceso de velocidad cuando el límite era 70. Parece un poco injusto. Es que mamá, a veces corre pucha. Ten cuidado, ya hay algo que yo debo de deducir. Hay muchos que parece que una tómbola le dieron el carnet de conducir. Que no me reciben de dos seguros ya, me han hecho dos seguros por la vuelta que tengo. Así que tranquilo, que mi flow es un todoterreno. Si bebés no conduzcas, si conduces por el freno. Ahora vamos a hablar de seguridad vial y de lo educada que es la tecnología en los coches. ¿Qué quieres? ¿Que el GPS sea una voz que te diga tira para la derecha, cacho mierda? Ojalá, ojalá hablan así. No, no, o sea, me parece bien que no está montado. Solo que me parece curioso que todas las señales que manda son pitidos suaves. O sea, el del cinturón, el de la puerta abierta, el de las luces, es como muy... Yo apostaría porque sean descargas eléctricas. Así que sí, así se espabila ya la gente. Pues no tengas ninguna duda. De hecho, en Holanda han pensado algo, pero no con descargas, lo han pensado con canciones. Ellos tienen carreteras cantarinas para controlar la velocidad y evitar que la gente se salga en las curvas. No me digas. ¿Y han conseguido reducir los accidentes? Ah, no sé, no he investigado tanto. Pero los que están encantados son los psiquiatras. Los psiquiatras están muy contentos porque resulta que la carretera que canta está volviendo locos a los holandeses. Porque resulta que al pisar unas bandas rugosas que hay en la carretera, suena una canción que te avisa de que vas rápido y que te está saliendo. ¿Cuál? El himno de la región holandesa de Friesland, que es este. Que no me extraña que la gente se vuelva loca, para ser honesto. ¡Ey! Fin de fiesta borracho, cerrando el congada. No, 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 no. Vale, guarda la botella, créeme. Guarda la botella. Vamos. Guarda la botella. La botella. La botella. No, no, no. Ok, ok, ok. Déjala. Guarda la botella. No puedes hacer eso. Ya, ok. Vale. Seguimos con más cosas, ¿vale? De todas formas, a mí la sensación que me da es que los avisos, realmente, tendrían que venir de dentro del coche, no de fuera. O sea, que sea imposible ignorar esos avisos. Si no te pones el cinturón, pitido insoportable. Y si te pasas de velocidad, pitido insoportable. Así con todo. Menos mal que para el año 2030 los coches funcionaran con ese sistema de pitidos ultra fuertes, muy agresivos e insoportables. De hecho... ¡Oh! De hecho, tenemos imágenes de cómo será eso. Coge y me pone el café con leche. Siete pavos. El café con leche. Siete pavos, digo. ¡Te meto la piel! 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 Era el baletero que estaba abierto. ¿Juan? 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 ¡Juan! Resulta que ayer se empezó a probar el botón de no me gusta en Facebook. ¿Vale? Me da lo mismo, no tengo Facebook, no tengo Facebook, no tengo Facebook. Patricia, de verdad. Patricia, Patricia, Patricia. Escúchame. ¿Qué? Necesito que te calmes. ¿Vale? Vale. Vale, ok. Hablo en serio. ¿Y yo? Ok, vale. Pues decía que ayer Facebook empezó a probar el botón de no me gusta en algunos países como Estados Unidos, Australia o Nueva Zelanda. ¿Vale? ¿Y qué más? Nada más. Ya está, probó el botón. ¿Ha sacado esa noticia para decir solo eso? ¿Que Facebook ha empezado a probar un botón nuevo? Sí, bueno, es la noticia. Madre mía, colega. O sea, vaya súper desarrollo que has hecho de la noticia, ¿eh? O sea, recuérdame que a partir de ahora te llame Ángel Gabilondo. Ok. O sea, ¿tienes más noticias? O después de este súper esfuerzo que has hecho prefieres irte a descansar. Vale, prefiero que sigamos. No, sobre todo porque ayer se publicó, ayer se publicó que Cambridge Analytics... Cambridge Analytics. Cambridge... Cambridge... Cambridge Analytics. No me escupas. Límpiate. ¿Eso qué mierda es? Eso es la empresa de la que hablamos la semana pasada. De la semana pasada. ¿Y qué dijimos? Que había robado de Facebook los datos de más de 80 millones de personas. Sois unos chorizos. Ok. Vale. Bueno, pues resulta que Cambridge Analytics en 2015 también robó los datos de unos cuantos usuarios de Twitter. Vale, lo podéis leer aquí. Cambridge Analytics... Cambridge Analytics también tuvo acceso a los datos de Twitter. La única diferencia es que esta vez no los robó, sino que tuvo acceso a los datos de los usuarios a través de una API. Para los que no lo sepan, API era el mote que le pusieron a API los amigos gitanos de... Venga, ok, ok, ok. Venga, va. ¡Ay, qué pasa, API! Venga, por favor, Patricia, vamos a dejar la botella. Venga, ok. Y tal, coño. Venga, ok. Pues el tema es que mucha gente empieza a no sentirse segura con el rollo de que vendan sus datos. Pero esta mañana en Wifi Leaks... Ok, esta mañana en Wifi Leaks nos hemos preguntado por cuánto vendería la gente sus redes sociales. Por eso hemos salido a la calle a comprobar eso. Hemos salido a la calle... Oye, ¿tú crees que esta mesa aguanta un baile? Que no se te ocurra, ¿vale? Voy a probar. Ok, pues mientras... Oh, Dios. Pues mientras Patricia se sube a la mesa, os dejamos con un experimento que hemos hecho hoy. Por cuánto... Eh, parece que sí, que aguanta. ¡Tachán! Ok, muy bien. No tengo Facebook, no tengo Facebook. Por cuánto dinero... No tengo Twitter, no tengo Twitter. Hemos salido a la calle a preguntarle a la gente por cuánto dinero nos dejaría usar su Tinder. Eh, hazme solo, sin caerme. Sin caerme, muy bien. Poned el vídeo, por favor. En la botella. Créedme, deja la botella. Eh, ¿has estado en la Fontana de Trevi? ¿La Fontana de Trevi? No, no he estado en la Fontana de Trevi. No, joder. Ok, poned el vídeo, traedme agua y dos ibuprofenos, por favor. Sigo con un tema que, aunque parezca ciencia ficción, es totalmente real, ¿vale? Te refieres al escarabajo de DiCaprio, ¿no? ¿Eh? ¿No te has enterado? No. Hay un escarabajo que se llama DiCaprio. Mira, un escarabajo llamado DiCaprio, en realidad su nombre científico es Grobelinus Leonardo DiCaprio y... Es broma, ¿no? O sea, es broma esto. Que no, que te juro que es verdad. Hostia, pues lo siento por DiCaprio muchísimo. ¿Pero por qué? ¿A ti no te parece bonito que le pongan tu nombre a una nueva especie? ¿De escarabajos? No. O sea, si me dijeras que has descubierto un animal precioso y le has puesto mi nombre, pues igual me hacía ilusión. Pero que le pongas mi nombre a uno de los bichos más repugnantes que existen en el planeta tierra, no tengo claro que sea un homenaje, pero vamos, yo en realidad iba a hablar de otra cosa un poco más seria, no del escarabajo de DiCaprio, sí, de otra cosa. ¿De cuál? De esta, de esta que podéis ver aquí. Un pitido, ahí lo tienes, un pitido, el sonido que tumbó los servidores de Nasdaq en el norte de Europa. Eso de Nasdaq te lo has inventado, ¿verdad? No. Es de esas palabras que dices de vez en cuando para quedar bien, pero en realidad no existen, ¿verdad? Sí que existe, es la segunda bolsa de valores más grande de Estados Unidos. Claro, porque la primera es la de Ikea, pedazo de bolsa, son enormes. Ya, no, o sea, en realidad lo que pasó es que hubo un fallo, un fallo en el sistema antincendios, 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 oír como un tontico al que le arrancan la lengua y le dan un martillazo, antincendios, liberó un gas que produjo un pitido tan potente que inutilizó todos los equipos. O sea que un sistema de seguridad falló y se cargó los ordenadores, ¿no? Más o menos. Ya, pues va a la mierda el sistema de seguridad. Ya, no es muy práctico. De todos modos, para que esto no vuelva a pasar, tenemos con nosotros al ingeniero de la empresa de seguridad. No me digas. Sí, sí, nos hemos gastado dinero en traerlo. Es el ingeniero de la empresa de seguridad que está trabajando para solucionar el problema. Vamos a conocerle. Muy buenas tardes. Pase y cuéntenos. Tiene una actitud un poco despótica, pero bueno. Tiene una actitud despótica. Muy buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Cuéntenos. Esto es sencillito. Oh, yeah. Es rock and roll, ¿eh? Es que es yankee. Nosotros hemos cogido la habitación. Tenemos aquí una habitación, techo, suelo, ¿vale? Donde hay unos ordenadores. Sí. Bum, 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 bum. ¿Esa es la marca o son los ordenadores? Son los ordenadores bum, 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 bum. Ok. Y hay un sistema antiincendios en el techo. El sistema, pues, tuvo un error, claramente, error. Perfecto. La hemos entendido la palabra, la entendíamos. Empezó a echar lo que es el gas antiincendio y esto provocó un pitido. Sí. Que lo que hizo es estropear los ordenadores. Ah, murieron todos. Gritaban. Ok. Entonces, ¿qué hemos ideado nosotros para que esto no vuelva a ocurrir? Sí. Fácil. Una cápsula que recobre esto, ¿eh? Recubre, ¿no? ¿Quiere decir? Sí. Es que he bebido. Es Yankee. Es Yankee, perdón. Ok. El sistema antiincendio, una cápsula que evita que salgan tanto los gases como los sonidos. Ok. Y en caso, o sea, impide que... Ok. ¿Y en caso de que haya un incendio? Hemos puesto otra alarma antiincendio en lo que viene a ser la cápsula. Ok. ¿Y en caso de que vaya a saltar por error? Ponemos otra cápsula más grande que recubre la alarma antiincendio. ¿Y en caso de que haya un incendio? Ponemos otra... El alarma antiincendio recubierta por una cápsula anti-errores. Ajá. Correspondiente, alarma antiincendio, los ordenadores. Vale. Lo hemos entendido. Oh, no, no, lo hemos entendido. Muchas gracias. Yo creo que ya está bastante claro. Gracias, ¿eh? Gracias. Enhorabuena por el sistema. De verdad. Un abrazo. Un sistema fascinante. Gracias. Vaya señor. ¿Qué tal estás? Pues triste. ¿Perdona? ¿Por qué ha pasado? Por esta noticia que estaba leyendo en Xacata Ciencia. Xacaca. La naturaleza de los matrimonios está cambiando a causa de las apps para ligar. Bueno. Dicen que un tercio de los matrimonios surgen online. Bueno, ¿y qué pasa? ¿Te parece mal o qué? Pues me parece súper triste. ¿Por qué? ¿Por? Pues porque a este paso todas las historias de amor serán iguales. ¿Y vosotros cómo os conocisteis? Le di un me gusta en Tinder. ¿Y vosotros? Pues nosotros lo mismo, pero en Instagram. Ya. Bueno, bueno. Es horrible. Bueno, hombre. Y me da mucha pena porque antes no era así. Mis abuelos, por ejemplo, como no existía internet, tienen una historia de amor preciosa. ¿Ah, sí? Sí. Mira, se conocieron durante la guerra y como pertenecían a bandos distintos, tenían que verse a escondidas para que no les mataran. Ah, los míos también. ¿En serio? Sí, te lo juro. ¿De verdad? Te lo juro. Sí, sí, sí. Era lo mismo. Pues tengo una amiga que sus abuelos también se conocieron durante la guerra. ¿En serio? Sí. ¡Hala! Pues igual la guerra era el Tinder de antes. A lo mejor. Pues que sea eso. A mí no me parece mal que existan aplicaciones para encontrar el amor. De hecho, me parece súper práctico el rollo de poder buscar el amor sin moverte del sofá. Es más, lo ideal sería que alguien inventase un just it, pero del amor. ¿Just love? Just love. Just love. Es lo que a mí me gustaría. Exacto. Ojalá, ojalá, lo digo de verdad, ojalá dentro de unos años alguien invente Just love. O sea, molaría mucho que existiera una aplicación donde cuando llevas mucho tiempo solo, tú entras, buscas el tipo de pareja que te apetece tener y no tienes ni que moverte del sofá porque en menos de media hora suena el timbre y te llega a casa justo los que has pedido. O sea, algo así. O sea, llegar a un mundo que sea más o menos así me gustaría. Buenas. Hola. Soy The Just Love. Bonita casa. Gracias. Ha pedido a un chico inteligente, educado, romántico, de unos treinta y poco años, con buen sentido del humor y que tenga muchas ganas de hacer el amor. Sí. ¿Es así? Sí. Genial. Aquí lo tiene. ¡Oh! Hola. ¡Guau! Vaya casa, ¿no? Venga, suerte. ¡Oh! ¡Oh! ¡Un hula hop! ¡Oh, yeah! No te me asustes que en la cama me muevo mejor, ¿eh? En fin, ojalá Just Love llegue prontito a nuestras casas y podamos vivir en un mundo como ese. Y me dicen que podemos conectar en directo con nuestro enviado especial en carrera para ver qué tal lo lleva Patricia. Muy buenas tardes, Joseba. ¿Cómo vas? ¿Qué tal? Muy buenas tardes, Ángel. ¿Qué tal la vuelta de Patricia? Estamos esperando a que Patricia inicie la carrera. Está distraída. Se está despidiendo del actor invitado de hoy y nadie le ha avisado que tiene que ir corriendo a la mesa. Sí. Comienza la carrera, comienza la carrera. Hay que tener cuidado, lleva tacones, hay muchos cables por en medio del plató y se dirige a la mesa. El público la está avisando, ha habido carga ilegal, carga ilegal. Va arrastrándose, pero parece que ha llegado, ha llegado, ha llegado, sí, señores. Se ha llegado Patricia a la mesa. Muchas gracias por la retransmisión en directo, Joseba, de la vuelta. Gracias a vosotros. ¿Qué tal? Bueno, pues estoy, tengo ahí el corazón dividido. Estoy muy contento con la noticia de que Mercedes Milá haya fichado por cero y estoy cruzando los dedos para que su primer programa esté centrado en la gran tragedia que ha sacudido los cimientos de la opinión pública china. ¿Qué ha pasado? Han prohibido a Peppa Pig. ¿Qué? Como lo oyes. Peppa Pig perseguida por subversiva en China. ¿Peppa Pig? Así es, Peppa Pig. Resulta que la plataforma de vídeos Doujin, que debe ser una de allí, Doujin, no sé cómo se dice, bueno, da igual, elimina, elimina, no sé, tira en China. No, 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 está bien, está bien. Doujin, no sé. Nos vale, no sabemos cómo se dice, por eso nos vale. Pues está bien, no creo que en China lo estemos petando tampoco. Entonces, resulta que ha eliminado al popular personaje por la adicción que provoca en el público infantil. ¡Qué susto! Sí, no, 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 no. No sé, me encantaría ver niños fumando Peppa Pig, encendiéndola por el rabito. Bueno, no, no, no he dicho esto, no he dicho esto, no he dicho esto. Y le preocupan los excesos comerciales que suponen. Ah, vale, vale, vale. Sí, sí. No, pero me estás diciendo que en China están retirando los vídeos porque a los niños Peppa Pig les gusta demasiado. Van muy a tope con ella. Eso sí, eso parece. Según China, Peppa Pig está animando a los niños a consumir en exceso. Quieren tazas, tazas, mochilas, mochilas y eso mola poco, eso mola muy poco. Ya, pues bien que les gusta a ellos el cerdo agridulce. Ya, ah, ahí les tiene. Claro. ¿Y qué tal está ella? Bueno, pues Peppa, Peppa está, Peppa está, te lo puedes imaginar. Vamos, vamos a verlo. Peppa está mal, está mal. Muy buen, muy buenas tardes, Peppa. Buenas tardes. Ayer el Partido Comunista Chino te lanzó varias acusaciones llamándote antisocial, inactiva y subversiva. ¿En serio te parezco a alguien con intenciones políticas ocultas? No, desde luego, desde luego, desde luego que no. La verdad es que no. ¿Cómo se lo han tomado papá Pig, mamá Pig y el pequeño George? Pues imagínate, están muy tristes. Claro. George lleva dos semanas que no dice ni dinosaurio. No, eso es terrible, siento mucho oír eso. Pues ojalá se arregle pronto. Muchísimas gracias por tu tiempo, Peppa. De nada. Chao, eres encantadora. Gracias. Quitadle el micro. No, Peppa, por favor. Oye, Peppa, que te tienen que quitar el micro. Peppa, que es el micro. Oye, Peppa, que es el micro. No te puedo quitar. Pues ya sabéis, hasta que se arregle este tema, nada de cerdo agridulce. Claro. Que les... Que vayan los enfadados que estamos. Sí, salvamos a Peppa y además no les damos dinero nuestro. Me parece muy bien, es un planazo. Acabemos con Japón sin comer cerdo agridulce. Ni nubles, en fin. Y aprovechando que acabamos de hablar de triunfadoras, tenemos que hablar ahora de fracasados. Fracasados. Me gusta, me gusta mucho como título de programa, ¿te imaginas? El tema de fracasados es porque resulta que Cambridge Analytics, que es la empresa que hace unas semanas descubrió que había robado los datos a más de 80 millones de usuarios de Facebook, ha cerrado directamente. Lo podríamos leer aquí. Cierra Cambridge Analytics. La empresa clave en el escándalo de Facebook ha dicho hasta aquí. Parece que la pérdida de clientes, por lo que sea, ¿verdad? Y la cantidad de pasta que le estaba costando defenderse del tema de la filtración de datos, le estaban... Me gusta mucho cómo me escuchas cuando hablo de cosas serias. ¿Podemos verlo, por favor? Guay. Es increíble. Pues les han llevado a la ruina y han optado por cerrar. ¿Y Mark Zuckerberg qué opina de todo esto? Ok. Pues yo creo que se la pela bastante. Pero bueno. No te voy a engañar. O sea, más que nada porque mientras Cambridge cerraba, Mark Zuckerberg hacía esto que podéis ver aquí. Facebook dating. Así es como Mark Zuckerberg quiere ayudarte a encontrar pareja. Ya se la sopla todo muchísimo. Es como... ¿Ha sacado un Tinder para Facebook? Todavía no, pero está en ello. De todos modos, para saber si esto es guay o no, hemos querido invitar a nuestro rapero de cabecera. ¿Vale? Pido un fuerte aplauso para un tipo que ha venido a hacernos... Bueno, comentar no solo esta noticia, sino que también aprovecharemos para hacernos un rapsumen totalmente improvisado con varias noticias de esta y otras. Que empiece el rapsumen, el rapsumen, me cuesta hasta decirlo, de Skone. Ey, ya lo sabes. Como están todos los chavales, las palabras rapsumen en verdad no mola tanto. Así que para el siguiente programa os lo vais ahorrando. Ahora sí, perdón. Estaba de broma, tengo que hablar de Facebook y lo que ha pasado en la zona es una cosa impresionante. Ahora Facebook quiere que se amen los chavales, pero en el fondo es una excusa para coger datos personales. Liverpool se enfrentará al Madrid. Al Madrid. Sí, entonces lo van a pasar regulín, se sube contra el Madrid y lo graban por YouTube. Bueno, siempre y cuando no pase lo mismo que con la Juve. La NFL contrata al primer jugador sin brazo. Muy bien, por eso yo arraso. La NFL contrata al primer jugador sin brazo. Es una noticia de puta madre y creo que se merece un aplauso. ¿Cómo va? La semana pasada dio a Luz viendo tutoriales de YouTube. Eso es impresionante, claro. Da Luz viendo un tutorial en el ordenador y dice, bueno, es que esto solo sirve para Mac o superior. Popeye anuncia gambas de Almería. Es impresionante, pero no es el marino, tía. Es el Popeye de Narcos, el que la gambas disfruta, el que te dice, centollo o gambón y hue puta. Puente de Mayo, todo el mundo trabajando. Puente de Mayo, todos trabajando aquí sin fallo. Y sinceramente yo tampoco he tenido vacación, así que me voy a la parte de atrás a tocarme los... Muchas gracias. En cero, de Movistar Plus.